¿Qué es la presentación de las alumnas del taller de empleo? 8 mujeres las que forman parte del diseño y ejecución del proyecto en un mundo laboral donde solo el 30% de estos puestos de trabajo incorporan a mujeres y ponen en valor. Segundo objetivo que pretendíamos en este taller de empleo es cubrir las necesidades que el sector empresarial de Valdepeña así nos ha trasladado. Sabemos que cada vez los mercados son más globalizados, son más competitivos y hay que salir al mercado porque a ti no te van a venir a buscar. Con lo cual lo que queríamos es, teniendo en cuenta que Valdepeña está vinculada totalmente a la industria agroalimentaria, lo que queríamos es poner nuestros productos más emblemáticos. ¿Qué productos? Bueno, sin duda creo que cualquiera que conozca Valdepeña siempre está ligado al vino y por supuesto en los últimos años al aceite con productores bastante importantes, no solo en nuestra localidad sino en Castela Mancha. Lo que queríamos, como decía, era poner en valor a nuestras empresas, a nuestros industriales que fabrican estos productos tan importantes para nuestra localidad y por supuesto que el ciudadano de a pie, el ciudadano particular que es al final el que va a adquirir este tipo de productos, pueda conocerlo, pueda ver sus características, cuáles se adecúan en función de sus necesidades, de sus gustos y por supuesto dónde poder obtener ese producto. Con lo cual es una página web muy sencilla y que bueno, una vez que además no hemos lanzado todavía la página web, sino que solo la hemos publicado en los servidores, ya hemos tenido visitas tan curiosas como de Santa Cruz de Tenerife y nos resulta curioso teniendo en cuenta que la página no se ha publicitado, con lo cual bueno, esperemos y yo le auguro que va a tener un buen éxito, no solo a nivel local sino a nivel regional, incluso fuera de la región, para vender nuestros productos, porque como digo, estamos ligados a un producto tan importante como es el vino y el aceite. Así que yo quiero también poner en valor y agradecer la presencia del vicepresidente de la Diputación, del director provincial de Economía, Empresas y Emplea, Agustín Espenosa, porque al final es la Junta la que hace posible que hoy estemos aquí, que estos talleres se ejecuten y las alumnas en este caso puedan adquirir una serie de competencias profesionales dirigidas principalmente a facilitar y favorecer su inserción laboral. Muchas gracias porque he venido a Valdepeñas en poco tiempo, varias veces y las veces que haga falta. Y en este caso para ver el trabajo y la finalización de un taller de empleo, como es el de creación de páginas web, uno de los talleres de empleo que este año la Junta de Comunidades, junto con el Ayuntamiento de Valdepeñas, ha invertido más de 150.000 euros, los que se han invertido por parte del gobierno de Castilla-La Mancha en talleres de empleo, y en este caso la presentación de ocho alumnas que se han formado con su certificación de profesionalidad, que les va a permitir un mundo profesional que para ellas puede resultar nuevo, pero que además es necesario en el tejido empresarial de Valdepeñas. Yo hago el llamamiento al tejido empresarial porque si bien ellas van a tener la posibilidad de convertirse en trabajadores autónomos y que la Junta, el gobierno de Castilla-La Mancha, les pueda dar las ayudas para iniciar su actividad, también es cierto que la contratación por parte de las empresas de estas alumnas trabajadoras que en poco tiempo van a terminar este taller de empleo, también podrán ser contratadas en práctica con una bonificación por parte de las empresas de más de 5.000 euros por su primer contrato laboral durante 6 meses, 12 meses. Y además en una actividad como es la de la promoción de los productos, tan importante no solamente para el desarrollo de la industria agroalimentaria en Valdepeñas, sino porque el turismo, que el otro taller que tiene Valdepeñas es de turismo, también está muy vinculado a la venta de los productos, y por tanto necesitamos tener, en este caso, como es lo que se está produciendo ahora, tener un escaparate donde esos productos se puedan vender bien, donde se pueda mejorar y donde haya una vinculación con tiendas online que permita la comercialización desde Valdepeñas de los productos a cualquier sitio. Tenerife está excesivamente cerca para lo que puede ser una página web en el futuro y la venta de productos se pueda desarrollar en cualquier lugar del mundo, porque de hecho el mercado chino es uno de los que ahora mismo también está demandando la producción de aceite y la producción de vinos de Castilla-La Mancha. Por tanto, dar la enhorabuena a las alumnas, dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Valdepeñas por haber conseguido llevar este taller con todo su éxito, y por supuesto al equipo técnico que lo ha dirigido y que lo ha llevado a cabo, y desear simplemente que las trabajadoras en el futuro, los trabajadores de Valdepeñas y sobre todo con el apoyo del sector empresarial, puedan encontrar y seguir avanzando en su ritmo laboral de aquí en el futuro. Muchas gracias. Bienvenidos al Museo del Vino de Valdepeñas y gracias por asistir a la presentación de este acto con el que vamos a presentar la página web makingvaldepenas.es. Mi nombre es María Jesús Fernández Álvarez, soy la directora del taller de empleo Valdepeñas en la web 2.0, y los talleres de empleo en primer lugar lo que hacen es dar formación y experiencia a ocho personas con el fin de tener un certificado de profesionalidad y también una experiencia que fruto de esa experiencia y de proyectos han creado esta página web que hoy presentamos. Este taller de empleo ha sido promovido por el Ayuntamiento de Valdepeñas, por la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio, y por ello invito a subir al concejal de este área, don Jesús de Crenos Álvarez. Muy buenas tardes y noches. Me gustaría empezar dando la bienvenida al director provincial de Economía y Desempleo, don Agustín Espinosa. Bienvenido otra vez a Valdepeñas. Decía que en las últimas semanas ha venido un par de veces cuando se traté con su propia casa y bienvenido de nuevo. Por supuesto, al vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, don Manuel Martínez López Acolocho. A los compañeros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas. Al resto de representantes de grupos municipales, que la verdad es que me alegra que estéis aquí. Al final creo que todos tenemos que contar fuerza y más cuando hablamos de empresarios y de empresas. Por supuesto, dar la bienvenida a los empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras, así como el resto de ciudadanos y ciudadanas que nos dispensáis con vuestra asistencia. Os doy la bienvenida a este evento de presentación donde se pone en valor el fruto realizado por los integrantes del taller de empleo. Y digo integrantes porque han sido ocho mujeres las que han realizado este trabajo con fruto de su tesor y de su esfuerzo. Sin duda, la verdad es que poner en valor, teniendo en cuenta que hablamos de un campo laboral donde la mujer está subrepresentada. Como dato, puedo decir que en el campo laboral de las nuevas tecnologías, solo el 29,59% de los puestos que se generan son ocupadas por mujeres. Porque a mí que destacar este hecho, sigue destacar que poco a poco es cada vez más frecuente la presencia de la mujer en este tipo de trabajo, aunque todos creo que tenemos que erradicar para favorecer su inserción laboral y que sean cada vez más las mujeres en este tipo de trabajo. Como decía anteriormente, el trabajo que se viene a presentar es fruto de un taller de empleo llamado Valdepeñas en la web 2.0, que se puso en funcionamiento el pasado mérdico de junio. Aprovechando la ocasión que se me brinda, agradezco al director provincial, don Agustín Espinosa, que ponga en funcionamiento estos talleres de empleo. Esta apuesta por la formación donde las alumnas, en este caso, van a obtener un certificado de profesionalidad. Bueno, para todos aquellos que no sepáis lo que es un certificado de profesionalidad, es simplemente un instrumento de acreditación oficial de cualificaciones profesionales que acredita la capacitación laboral para, finalmente, insertarse en el mercado laboral. Sin duda, al final, lo que vamos a desprender de este certificado de profesionalidad es que han adquirido los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos con su experiencia laboral, y así lo han hecho estas ocho integrantes que forman parte del taller de empleo. Este es, sin duda, uno de los objetivos y compromisos por parte de este equipo de gobierno. Poner a disposición de la ciudadanía los instrumentos, los mecanismos y los materiales que tenemos para facilitar la formación, adquirir una serie de competencias profesionales con el objetivo final de favorecer su inserción laboral. Por tanto, que hagamos este tipo de talleres, van dirigidos a atender las demandas del sector empresarial. No cogimos este taller de empleo por casualidad. Sabemos que los mercados son cada vez más competitivos, son más globalizados y, por tanto, tenemos que ir al mercado porque el mercado nos va a buscar a nosotros. De ahí que a petición del sector empresarial hayamos puesto en funcionamiento este taller de empleo. Como dato, puedo destacar que en los últimos años el posicionamiento web y la venta de productos a través del comercio electrónico ha pasado de 393 millones de euros a 2.452 en número redondo millones de euros. Por tanto, tenemos que redefinir el concepto de comercio, la creación de nuevas relaciones comerciales y, por supuesto, acceder a ese mercado global mediante el abaratamiento que supone el transporte. Mediante este taller de empleo vamos a conseguir promocionar los productos más emblemáticos de Valdepeñas, que son, sin duda, el aceite y el vino. Y dar a conocer a través de su página web, Mediante Valdepenas, nuestras denominaciones de origen y, por supuesto, facilitar aquellos productos que mejor se adecuen a cada cliente y, por supuesto, cómo adquirirlos, cómo comprarlos. Valdepeñas todos sabemos que está ligada a una tradición de industrialización, de exportación y de mecanismos para desarrollarse en el mundo y que se ha ido inoculando, gracias sin lugar a dudas, al mundo de la industria agroalimentaria. Pero Valdepeñas ha evolucionado y ya no solo vino y aceite, pero sin duda, sin el vino y sin el aceite, Valdepeñas no sería lo que conocemos como ciudad. Actualmente, estos productos, el vino y el aceite, se están comercializando a más de 100 países, centrándolos principalmente en la Europa central y en los países del antiguo Augusto, países de emergencia. Pero sin algo nos caracterizamos los valdepeñeros y la valdepeña es que somos muy cabecudos y tenemos mucho tesoro y no tenemos miedo a salir fuera al mundo para vender y comercializar nuestros productos, que es lo que queremos. Hay que poner también en valor las denominaciones de origen. Así, por ejemplo, la denominación de origen de Valdepeñas es la que más se embotella actualmente en España y, por supuesto, además se está gestionando más de 60 millones de euros de exportación. Bueno, creo que teniendo en cuenta que exportamos, lo que queremos es intentar acudir a cada vez más mercados, ser más competitivos y, por supuesto, fabricar productos de excelencia. Yo, sin duda, a las denominaciones de origen y a la bodega de nuestra localidad, les auguro un muy buen futuro en los próximos años. No podemos olvidar, además, a que agradezco su asistencia, al mayor operador de aceite y de área de Castilla-La Mancha, cuya almazar, además, ya en 2005 preveía la crisis y elaboró, innovó su proceso de elaboración y comercialización. Así que felicidades, porque ya en 2005 preveían los cambios que iban a ocurrir en España y, por tanto, en nuestra comunidad. Y, por supuesto, a una cooperativa como Colibat, a la cual agradezco su presencia al presidente, que, además, no para de recibir premios a nivel nacional, principalmente basado en su calidad y en su excelencia. Pues teniendo estas cosas, que son la materia prima y el potencial, era lógico ponernos a trabajar. Trabajar para dar a conocer a nuestros 18 productores de vino y a nuestros tres productores de aceite y dar a conocer sus 208 vinos y 24 aceite que forman parte de la web. Esto, sin duda, va a redondar en todos y en todas. Y seguiremos siendo, como ya reflejó el año pasado, un estudio que hicieron de Indocit y Fedesco, donde destacaban que de las 100 empresas con mayor volumen de venta de la provincia, 16 se encontraban en Vallepeñas. Éramos el municipio en el más alto ranking. Y esto, sin duda, no es fruto de la casualidad. Ni ocurre porque ocurre, sino sin duda es fruto de vosotros, los empresarios y las empresarias de nuestra ciudad, que habéis trabajado y habéis salvado los envitis, los envites de la crisis, de forma brillante. Nosotros, ¿qué podemos hacer como administración local? Trabajar. Trabajar y seguir trabajando para mejorar esas condiciones de salud de vida en nuestra ciudad. Y hacerla más atractiva para que los empresarios que se quieran instalar en nuestra ciudad lo hagan. Y sin duda, facilitar ese talento. No queremos que el talento de nuestra ciudad emigre ya en la Junta de Comunidades. Está haciendo un proyecto muy ambicioso de volver a atraer ese talento que en un momento dado emigró. Nosotros queremos volver a atraerlo a que se consolide. Apostando con esos empresarios, os voy a destacar un pequeño dato que esperemos que a cierre de 2017, a principios de 2018, que así se ejecute. Sabéis que tenemos un parque empresarial entre caminos al que todos conocéis, todos criticamos y todos valoramos. Pero destacar, tristemente, que no tenemos la titularidad en nuestra Administración Pública. Es titularidad del SEFES. Por tanto, es difícil cuando vamos a negociar al SEFES que podamos llegar a un acuerdo con los distintos empresarios y empresariales. Bueno, como dato, os puedo destacar que espero que todo vaya bien, que en este año, a fin de 2017, habremos conseguido vender cuatro parcelas más de nuestro polígono. Dos de ellas para empresas locales y una para empresas de fuera de nuestra localidad que han decidido marcharse de donde se residía para crecer y consolidarse en Valdepeña. Lógicamente, por la privacidad de los datos nos puede decir cuál es, pero esperemos que pronto sea un sueño y una realidad y aquí genere el trabajo y, por lo tanto, crezcamos juntos. Esta circunstancia es la que ahora, en el presente, toca desarrollar la labor más profesional de nosotros y de nosotras, apostando por la formación, aportando los mecanismos necesarios para crecer, animar al emprendimiento, animar a la creación de empresas y esa es la apuesta de este equipo de gobierno. Facilitaros en la habilidad de lo posible vuestro día a día porque nos haréis mejores y haréis mejores a esta sociedad. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Este taller está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y tenemos el honor de contar entre nosotros, como bien ha dicho el concejal, con el director provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, don Agustín Mecino Salomero, por favor. Bueno, buenas noches. Frescas noches ya. Algunos estaban deseando que hiciera frío, pues ya lo tenemos aquí. Que no sepan lo que será bueno, para algunas cosas y otras. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los concejales del grupo municipal de Salido, son los empresarios. Represento el saludo de su presidente, el presidente de Jezebal, Jesús. Y bueno, aquí lo que estamos no es clausurando nada, lo que estamos es terminando un taller de empleo, viendo el fruto del trabajo de seis meses de aprendizaje y de formación práctica e iniciando una etapa que esperemos que sea una etapa laboral. Voy a aprovechar que estamos hablando de taller de empleo que parece que es formación solamente y aprovechando sobre todo que aquí hay muchos empresarios representados y muy importantes, pues para unir los esfuerzos entre la formación, entre los 75.000 euros de este taller de empleo más otros 75.000 de otro taller de empleo que Varepeñas también tuvo en materia de turismo. Unir ese esfuerzo, que parece poca cantidad de dinero, pero el esfuerzo es importante para hacer esa formación para que los empresarios sepáis aprovecharlo. Y nosotros cuando hacemos talleres de empleo lo que procuramos es que el sector empresarial encuentre en esa formación esos trabajadores que nos vienen demandando. Y ahora tenemos, pues bueno, la vorágine de las nuevas tecnologías, de sacar a la venta online, de estar bien posicionados en redes, de tener una buena posición también en materia en internet. Y eso es lo que necesitamos trabajadores preparados y formados para ello. Por tanto, coger gente, coger personas que ya tienen una preparación previa a las que se le otorga un certificado de profesionalidad, que como bien ha dicho Jesús, es certificado oficial. Lo que hace necesario es, por tanto, que ambas partes, el trabajador cualificado, el talento, que ahora tenemos oportunidad de que no se vaya, y la empresa que necesita a ese talento para seguir desarrollándose, pues de aquí salgan de la mano y que todos vosotros podéis encontrar el trabajo. Más claro no se lo puedo decir. Bien. Pero bueno, pues si acaso hay una irrepiscencia, pues a ver que el gobierno nacional tiene programas específicos que fomentan la contratación. 5.000, más de 5.000 euros para la contratación en prácticas, estos trabajadores, que vosotros también, si queréis convertiros en autónomas, vosotras tenéis también la posibilidad de tener los incentivos del pleno adelante. Y ya que hablamos de nuevas tecnologías, pues poner en valor también los programas de innovación recién convocado, que recientemente será convocado por la Junta de Comunidades en su segunda edición, más el programa de comercialización que también se va a poner en marcha. Es decir, una batería de incentivos que lo que tenemos que procurar es que este producto, que aquí tenemos perfectamente expuesto, empiece a situarse donde se merece. Ya está bastante bien situado, pero voy a contar una anécdota. Yo vengo de esta mañana, he estado toda esta semana en Toledo, en una jornada sobre calidad turística. Y allí hay, os imaginaros, un montón de técnicos con mucha experiencia en materia de promoción turística y la parte agroalimentaria forma parte ya de la promoción turística. ¿Os queréis creer que les ha sorprendido que les dijera que Ciudad Real es la provincia más productora de Castilla-La Mancha y la quinta de España en aceite? Les ha sorprendido. Y allí hay 28 personas. De Galicia, de Valencia, de Madrid, de Andalucía, a la propia Andaluza, la que más le ha sorprendido, que no le estamos pisando los talones a todas las provincias, a él está ahí, Córdoba, después está Sevilla y luego Málaga, Granada y Ciudad Real estamos ahí, ahí a la mano. Por tanto, tenemos una capacidad productiva, del vino no hace falta hablar, somos el viñedo del mundo y esto sí que lo tenemos perfectamente asumido. Pero aunque seamos el viñedo del mundo, a mí todavía me duele cuando alguien te habla de que ricos los caldos de no sé qué sitios yo sale. Cuando me doy así el puño y digo, a ver, vamos a ver, el vino en condiciones, también se hace aquí, estamos creciendo, tenemos una fera nacional del vino que está poniendo el foco no solamente sobre nuestra provincia, sino sobre nuestra propia producción en todo el mercado mundial y eso es importante. Y nosotros seguiremos trabajando, desde el gobierno, seguiremos trabajando en que haya personas con capacidad para poder comercializar adecuadamente ese vino y que las empresas tengan a su favor los medios necesarios para poder comercializar. Y hoy hacemos una pequeña presentación, pero es una presentación que es un botón de lo que se puede hacer con un esfuerzo conjunto de las administraciones y de los empresarios, todos ellos, de la mano para el futuro económico de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real. Aquí tenemos mucho más que vino y aceite. A ver, Valdepeñas es un potencial industrial importante en el conjunto de Castilla-La Mancha, pero hoy lo que tenemos es la presentación de este tipo de productos. Nos vamos a enorgullecer de ello y lo que vamos a hacer es tener un instrumento que aún nos va a servir para seguir creciendo. Por tanto, os animo a todos a incentivar la contratación, a seguir creciendo y a que contéis con nuestro gobierno para todos aquellos programas que ya nos estén demandando y que seguro que esperaremos daros perfecta respuesta en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tu intervención. Ahora paso a presentar el equipo que ha creado esta página web. Junto con este equipo, por supuesto, el profesor José Antonio Cano de la Cuadra, que es formador ocupacional en tecnología web. Y ellas son Almudena Fernández Rosillo, Rosana Están, Concepción Ruiz López, Maripaz Gómez Vega, Monserrat Manrique Sánchez, Julia Delgado Prieto y Lourdes Ortega Aguilar. Y Tilar Rodríguez Sánchez, que no ha podido asistir al acto. Son ellas las que van a explicar su trabajo y cedo la palabra en primer lugar a Almudena Fernández Rosillo, Rosana Están y Concepción Ruiz López. Buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Vamos a explicar la web Made in Valdepeñas. Lo primero que pensamos fue en por qué esta página. Porque pensamos en un escaparate donde exponer los productos más significativos de Valdepeñas. Hablamos de vinos y aceites. Esta web pretende ahondar de forma detallada en ese vino y aceite que estás buscando y con que en un simple clic te aporte la suficiente información para decidirte y saber dónde encontrarlo. Ofreciendo a los usuarios otro punto de vista y ayudándoles a hacer un recorrido por las bodegas y las almazaras de Valdepeñas para darles una mayor difusión a las mismas. Todo el material de promoción que les ha podido llegar a ustedes, como la invitación y postales, ha sido diseñado por nuestro equipo. En concreto, el logo ha sido diseñado por mi compañera Rosana Están. Les paso a ella. Buenas tardes a todos. La historia del logotipo, el sepolivo, y si os preguntáis si no, no existe, empezó a partir de la idea de hacer algo que represente a los vinos y los aceites de Valdepeñas. Como podéis observar, el logotipo es un árbol, tiene su tronco y al final se parten dos gamas, una de cepa y la otra de olivo, y de ahí su nombre de cepo olivo. A partir de este logo, junto con el equipo, hemos diseñado el material publicitario. Como podéis ver, el roll-up que está a mi izquierda y las postales con fotografía realizada de nosotras. Y, por supuesto, las invitaciones que os han sido entregadas para participar en esta inauguración. Dichas invitaciones han sido diseñadas por mi compañera Almodena. Almodena puede seguir con la presentación. Muchas gracias. Hemos querido hacer una página dinámica y sencilla, intuitiva y fácil de manejar. Ahora voy a dar paso a dos compañeras mías, a Mose y a Maripaz, que les van a explicar el funcionamiento de dicha página. Gracias. Buenas noches. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a explicar un poquito el funcionamiento de nuestra página web. ¿Qué le ofrece la web al usuario que la visita? El contenido de la página se estructura en tres categorías principales. Vinos, aceites y productores. Ahora vamos a comenzar con una navegación en directo para que la podáis conocer mejor. Directamente desde la portada, el usuario puede acceder al contenido de cada categoría. Desde el menú superior, desde los accesos principales o directamente buscándolo con su nombre. Dentro de cada categoría, nos encontramos con unos listados. Desde el listado de los productores, podemos acceder a la ficha individual de cada bodega o almazada. Y en ella se pueden destacar sus datos de contacto, en especial un enlace a su dirección, que nos lleva al usuario a Google Maps, para facilitar cómo averiguar a sus instalaciones. Una galería con sus imágenes más representativas y un listado con los vinos o aceites que tiene. Diferenciando aquellos que el productor marca con su sello de selección. Esto con los que marca con su sello de selección son los cinco productos que los elaboradores han querido destacar. También tenemos los puntos de venta, como la venta directa a sus instalaciones, la tienda online, que también nos enlaza con la página donde podemos comprar el producto directamente. Y otras tiendas de Valdepeña, sugeridas nuevamente por los productores. Cada tienda del listado tiene a su vez un enlace que nos lleva a su ficha, donde podemos encontrar sus datos, el horario y destacar nuevamente su dirección, que nos enlace con Google Maps para que un usuario pueda llegar fácilmente a las instalaciones sin ningún problema. Los servicios turísticos que la bodega y almazada ofrecen, como las rutas, los restaurantes, las catas. En el caso de la categoría de los vinos y aceites, también nos encontramos con un listado. Por cada producto aparece una tarjeta con los datos básicos, destacando los sellos de orgánico o de selección. En la cabecera tenemos un filtro que nos ayuda a buscar los vinos, según el tipo, la uva, la crianza o la bodega. Vamos a hacer una búsqueda en directo para que vayáis viendo un vino tinto, con un tempranillo, roble y como resultado accedemos a cinco vinos con estas características. En el caso del aceite, también tenemos nuestro filtro con la variedad de cintunas, albazaras y tipo de aceite. Hacemos una búsqueda, elegimos uno de los productos que queremos y nos encontramos con la tarjeta nuevamente con sus datos. Podemos pinchar y entrar a la ficha del producto pinchando en el nombre, en la imagen o en la pestañita que tiene debajo. En la ficha del producto, de un solo vistazo, podemos ver todos sus datos. La imagen y los sellos de orgánico de selección, junto con los premios y las menciones recibidas, los detalles, los datos de crianza, tipos de uva o aceituna, sus notas de cata. Y de nuevo aquí nos aparece el listado donde podemos comprar el producto, que tiene sus enlaces para que podamos llegar a ellos fácilmente. Vamos a ver también una ficha de vino para que la vean y ahora vamos a hacerla con el buscador por nombre, introducimos un nombre y nos da opciones. Elegimos el vino y como verán la ficha es muy similar, lo único que aquí destacamos que lleva su denominación. Siempre se puede volver al inicio pulsando en el icono situado en la parte superior de la página. Comentar que esta página está diseñada a cualquier tipo de dispositivo, en especial a los móviles, para que sí se pueda navegar en la web cuando queramos y donde estemos, para facilitar al turista o a los residentes poder buscar el vino o aceite que quieran. ¿Es complicado su mantenimiento? Pues no. Aunque está creada con lenguajes de programación, que se ve muy difícil, hemos personalizado su administración con Wordpress. Para que su mantenimiento resulte sencillo. Los futuros editores podrán actualizar fácilmente la página de cara a nuevos productos, nuevas añadas, nuevas presentaciones y mediante una interfaz de administración muy sencilla y de fácil uso. Desde aquí se pueden ampliar los datos de bodega, de almazaras, de vinos, aceites y modificar sus datos o sus productos cuando ellos lo deseen a través del formulario de contacto. Y, por supuesto, se puede controlar la actividad de la página y el posicionamiento SEO. Y ahora de esto nos van a hablar nuestras compañeras Julia y López. Muchas gracias. Buenas noches. Pues, otra de las preguntas que nos hicimos fue qué podemos conseguir con esta página web. Uno de los principales objetivos de toda página web es conseguir visitas y, en concreto, en Made in Valdepenas, hemos querido aumentar la visibilidad de vinos, aceites, bodegas y almazaras de Valdepeñas. Y fomentar el conocimiento y difusión de los mismos. ¿Cómo conseguimos incrementar esa visibilidad? Mediante posicionamiento SEO. ¿Qué significan estas siglas? Significa optimización para los motores de búsqueda. Es una técnica de optimización que se realiza en las páginas web con el fin de que aparezcan en las primeras posiciones de los buscadores. Les vamos a mostrar ahora algunos ejemplos de búsquedas de Google, donde algunos vinos y aceites de Valdepeñas se han situado en las primeras posiciones gracias a nuestra web. Por ejemplo, en primer lugar, vino Nieva de Caravantes se sitúa en primera y segunda posición de la primera página de Google. Vino Concejal de la cooperativa Vitivinícola, en primera posición. Aceite Valdembero de Colibar, en cuarta posición. Aceite, óleo, pepillo, en tercera y cuarta posición. Decir, además, que la web, al llevar tan poquito tiempo puesta en marcha, todavía no está totalmente posicionada en todas las búsquedas que se realizan. ¿Cómo sabemos quién visita nuestra web? Mediante la herramienta Google Analytics podemos obtener datos reales de los accesos a la web. Tales como ubicación, desde donde se accede a la web, dispositivo utilizado y páginas vistas. Ahora mi compañera Julia os va a explicar cada uno de ellos. Muchas gracias. Buenas noches. Entre todo, decirles que estos datos son tomados de los últimos 14 días. Porque, como bien saben, llevamos muy poquito tiempo en activo la página. Entonces, aunque son poquitos datos, pero tienen gran valor. La información relativa a la procedencia de los visitantes nos muestra un gráfico de ubicación en el que podemos ver por volumen los accesos a la página web. Como pueden ver, los mayores accesos se producen desde Ciudad Real y Valdepeñas. También hay muchos desde Madrid, pero cabe destacar que se nos accede desde otros puntos de España, como Barcelona, Andalucía y País Vasco. Los accesos según el dispositivo usado. Cada vez usamos más los móviles. Cada vez usamos más los móviles para acceder a páginas web, a internet, redes sociales. Entonces, como bien han dicho mis compañeras, la página está perfectamente organizada para que puedan acceder a través de ella. Y esto da una mayor usabilidad de cara al turismo. Información de las páginas visitadas. Tenemos un total de 6.037 entradas a las páginas. Esto nos da un resumen que cada persona cuando entra a la página web visita 10 sectores de la página. Entonces, visita o dinos o aceites, cualquier sector de la página. Nos arroja que en cada sector se mantiene durante un minuto. Quiere decir que da como una más información, quiere ver más esa sección. Y está en una media de 9 minutos. Información de páginas visitadas. Esto es importante porque nos arroja conocimientos sobre qué es lo que busca la gente. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en Bodega Mejía Hijos ha habido una entrada de 66 visitas a esta web. De Feliz Solís, de Olo Pepillo. Conclusiones. Podemos destacar que la naturaleza de la página le permite evolucionar en un futuro para ampliar funcionalidades, como sería un blog con novedades o un mapa de elaboradores. Recoger otro tipo de producto destacado de Valdepeñas, como serían los quesos, o integrarse con otras aplicaciones relacionadas directamente con el turismo, la hostelería, la agricultura o el comercio. Esperamos que nuestro esfuerzo haya servido para la protección a los productos de nuestra tierra y sirva también para acercarlos al público. Gracias por su atención y estamos a su disposición. Ahora le doy el paso a la directora María Jesús. Gracias, Julia Lourdes. Por favor, esperad un momento. Habéis olvidado una parte importante. ¿Pinchan créditos? Bien, aquí en créditos, hasta abajo de la página, está todo el equipo que ha creado esta página web. Es importante porque aquí pueden contactar con ellas directamente. Hoy estamos poniendo en valor su trabajo y en valor una web que llegue al mayor número de personas. Una web atractiva y una web útil. Y una web posicionada. Si quiere usted mejorar su página, si quiere controlar la gente que le visita y si quiere posicionarse, contacte con ellas. Y ya por último, destacar los productos que hemos expuesto como muestra de los productos que se pueden ver en la web que llevan el sello de selección, como nos han explicado. Son los productos más novedosos o los mejores que considera cada elaborador. A continuación, podrán degustar estos productos ya que nos los han preparado detrás, pero nosotras también vamos a aprovechar para hacernos una foto con lo mejor de Valdepeñas. Que también les invito a ustedes, si quieren, a hacerse fotos también con ellos. Pues nada más. Gracias de nuevo por su asistencia y que disfruten de la pelada. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.